Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más, aquí en mi canal. Y en el día de hoy volvemos a reaccionar a la Freestyle Master Series, concretamente a la jornada número 5 de FMS Argentina, que se celebró en Mendoza. Y vamos a iniciar esta serie de reacciones, porque tengo pensado diversidad de batallas de esta jornada que reaccionar. Pero la vamos a arrancar con el de toque contra Replik. Primero, porque ambos nombres me suscitan bastante hype, yo creo que puede darse lugar a una buena batalla. Pero, en contraposición a ello, sois muchos los amantes del freestyle que me habéis asegurado y aseverado que esta batalla es un festival total de ceros. No sé si FMS México se ha reencarnado en FMS Argentina en esta batalla o qué ha pasado. Y vamos a ver si realmente es un festival total de ceros. Dicho lo cual, sin más dilación, vamos a reaccionar Replik contra The Toque. Vamos para allá. Bueno, antes del freestyle deciros un par de cosas. La primera, estoy cogiendo la batalla del directo, porque no está todavía en formato HD resubida. No sé por qué. Esta batalla concretamente está a 360. No sé por qué. Y, por otro lado, comentaros. Si queréis alguna batalla en concreto de FMS Argentina, hacedmelo saber en la caja de comentarios, para yo tenerlo en cuenta para siguientes reacciones. Se nota que es el directo, porque está aquí Missio metiendo mucho relleno. ¡Qué vasote! Vale, arrancará Deto. A ver, Deto, ¿qué? Dos, uno, tiempo. En esto de rapear yo siempre me muevo. Es que hace años que represento al pueblo. Lo hago bien y salí de la calle. Y también tenemos al que no representa a nadie. Se siente ese olor a cagazo, a fracaso. Este guacho me parece al mazo. Que se fue y yo no me escondo. Si hablamos de la tabla creo que estás en el fondo. ¡Ay! Haba y allá me fui. Va ahí. Este me parece que no va ni ahí. Porque no puede joder con mi DNI. Tengo más presencia y más cosas para divertir. ¡Ay! En esto le muestro el deporte. El mal de toque de momento. En la tierra del freestyle yo ya partí al medio. Lo hago bien. Y en esto, uy, uy, uy. Si hablamos bien en la tierra, él no llegó ni a Jujuy. Tengo la dedicación. En Mendoza, Guayamín. Levanten las manos, no hay otra opción. En esto es una dedicación. Para el día del niño se nos muere el bocón. Ajá. Porque en esto soy realista. Hablando de freestyle y gotas de turista. En esto sos un chiste. Este es un turista. Te lo viniste y ya te fuiste. ¡Tienes! ¡Woo! Es que ¿qué quieres que le puntúe a esto? O sea, es un cero de principio a fin en todos los sentidos. No ha habido ninguna rima de valor. Vamos a ver si Replik le da la vuelta a la tortilla. Aunque Replik no es que esté muy afinado en estas jornadas de freestyle. ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Feliz día del niño para mí! ¡Triste día para el adulto para ti, Prim! ¡El peor día de tu vida! Yo tengo espada, da, gada, gada, canta en agua, daña fría. ¡Uf! 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 Que sabe transportar melodía. Mi palabra tiene un tono. Y con la música en algo excelente lo transformo. ¡Uf! Cambio todo, amanejo mi cuerda. Había empezado bien. Estoy fuera de lo que quieren hacer rap. Ustedes no hacen nada, nada decente. Y eso lo noto en tus ojos cuando estoy frente. Tienes que poner de palabra a C. Entre la diversidad lo suyo. Mete en tu bolsillo. Ducha mucho. Yo sí que lucho. Primo. Así que follow my instructions. Como demo. No. Primo. Estoy cardenal perfecto. No vas a estar más feliz. Entro porque los momentos, aunque no parezca, son perpetuos. Inmortales. Cada segundo, cada instante. Uno puede sentir lo que más. Es peluznante. Ritmo despampanante. Sos una margarita del parque. De más a menos totalmente a Replik. Se ha desinflado totalmente. Le voy a poner uno en flow. Porque al menos al principio ha conseguido fluir muy bien la base. Luego ya se la ha tirado totalmente. Ha querido recomponerse y volver a cogerla. No ha podido ser. Está raro Replik. Está buscando su identidad dentro de la batalla si no la encuentra. Para eso es una cultura bastante complicada, la verdad. Yo estoy relacionado. Relación perfecta de mi mente. Si eso soy humano. Aunque no parezca, parezco un marciano. Vos sos un ejemplo de un rapper arruinado. Por el ego. Siempre te acercaste a él. Nunca te alejaste. Tu hábitat no fue. Te deberías haber pensado mejor tus actos. Porque lamentable quedaste en el intermedio. Palco el sector. Muy vacío. Rapea. Pero no le mete contenido. Es raro ver una revista argentina tan callada. Parece un funeral. Qué fuerte. Calladísimos los argentinos. Tranquilos guachos. Ahora sí que están tranquilos. Tranquilos guachos. Qué fuerte. Me lo dicen a mí. De una FMC argentina. Una jornada. O una batalla tan callada. Y no lo hubiese firmado nunca. Y está pasando. Es normal. El nivel que están dando. Pero a vos te falta mérito. Y en esta carrera te falta algo de crédito. Lo hago bien. Pero esta es la reacción. En Argentina no había rap. Creamos la invasión. Estamos todos. Yo no soy un alien. No vengo de otro planeta como alguien. En esto yo lo arruino. Banda de bandera. Represento a lo argentino. No me voy a otro camino. No te caes ni una idea. No te traes ni una idea nueva. Vos sos mi copiloto. Te digo que te muevas. No compro ni los conceptos ni las ideas. 0,5. Se la podemos comprar. Que soy el primero. El reactor y en el sector. Yo soy certero. Y vos conmigo no rimas. Vas para atrás primero. Vamos a ponerle el flow. Pues está en escena. Nah. Es comprable. Es aceptable. La del cuero. Vale. Bien. Sin más. Vamos a dejarlo ahí. Que es un 1. Y ya está. ¿Vale? Pero vamos. Que vaya easy mode. Vaya hard mode. Muy flojitos. Muy flojitos. Y más aún. Si cabe. Poniendo. Eh. En la mesa. O encima de la palestra. Los nombres de The Tokei Replink. ¿No? Que esperas todo un batallón. Han arrancado. Lojísimo. Lojísimo. A ver si cambien las temáticas. Bromas. Me gusta. Quienes todos saben que lo dejo en coma. Es una broma que a este le coma. Se siente de los noventa solamente por la roma. Pero que broma que les muestro el detalle. El rap de los noventa caminaba a la calle. Lo hago bien y lo acrimilla. El rap de los noventa no era broma. Compraba droga en la villa. No es panermo. No estoy enfermo. Vos sos una broma. Salite de ese sermo. En realidad, acá apaga el peaje. No sos una persona. Sos un puto personaje. Y no me importa. Tampoco me interesa. Porque esta broma. Creo que es la que pesa. En esto, yo les muestro la estética. ¿Quieren una broma? Hoy me ganan a Replicata. Es que Replink está en la entrada de la batalla. Ni ha entrado cuando tenía que entrar. No se lo damos en tres. Dos. Un sobrante desenzofado. Observa como te educo. Vos sos una broma, pero una de muy mal. No, no es justo. ¿Me entendés como te educo? Yo no tengo broma. Pero sí que me sobran los trucos. Cuando entro justo, me ajusto. Como entro interrumpo. En el trap, primo, sí. Cumplo con lo mío. Lo tuyo es una broma. Se nota que es solo comedia. No da quien pueda ser seria. Tu rima no es projecia. Estás hablando mientras yo te digo estruera. Estás viendo cómo se diluye tu bacteria. Una broma entra en tu materia. No podés entender cómo te mataría. Mi filosofía. ¿Qué bromas te diría? No quiero bromas, quiero cosas serias. Quiero que una rima de la que tire no sea comedia. Se ha reiterado y se ha repetido con lo de comedia seria y tal. Puedo apuntar en flow. Poco más. Muy vacío Replik. Muy desenchufado. Perdido en la batalla. No ha entrado cuando tenía que entrar. Sus ideas no son frescas. Preocupante. Preocupante lo de Replik. Preocupante también lo de Misio. Es afán de protagonismo cada 2x3. De chupar cámara o de tener más cuota de pantalla. No entiendo este tipo de cosas. De verdad. En medio de una batalla tener que pararla así simplemente para que levantemos así las manos. Cada mano arriba es un 0. Cada grito es un 0. Efectivamente. Tranquilo guacho. Tranquilo guacho. Arranca. Replik. Vamos a ver. Ladrón. Esto es más para un personaje. Pero hombre Replik tío. ¿Por qué le pasa a este hombre? ¿Necesita más tiempo para pensar o algo? ¿O qué pasa? A ver. Esto está muy desenfujado de la batalla. Esto no es normal. Soy el perro guardián de la casa. Te ladro. Tan sumista ladros. Pa' que veas. Ahí estoy. Soy el ladrón. Sigilo guante y blanco. Momento exacto. Me introduzco. Entre vueltas, carneros, movimientos rucos. Veo ese de alante. Como yo relujo. Luego lo capturo y lo hago mío. Y punto. Eso ya se lo ha gritado por el final. Con el que se viva ahí arriba. Ve como te muevo en mil sonidos. Te robo el alma y me la quedo conmigo. Aquí hablo junto. Mi carne vive enfrente tuyo. A veces no parece, pero mi corazón se expuso. Él perdió y se expusó. Qué show mucho mientras lanzo mis cruxos. De tus puños. Pero esto no me alejo. Porque estoy rapeado contra un puto pendejo. Que me habla del ladrón. A un tipo tan añejo. Me dice que me roba. Solo si yo me dejo. Porque no hay chance. Cero y medio. No te lo voy a comprar. Buena la idea es. Lo hago bien y no me aterro. Este no me roba. Y aunque venga en bola y él venga con fierro. No me roba. No me roba su cara. Porque en realidad hay una mina y no se para. A ver si enfoca la temática de otra manera. El de esto acá la ruina. Robó la posición de un freestyler en la Argentina. Si no tiene gana. Tomate la ladrón. Acá está la gente. Si me dices que fuera. Que estaría arriba. Replique la tabla. Te lo juzgaría. Me ha enfocado de otra manera al final. Pero no de una manera correcta. A mi modo de ver. Flojitos ambos. Me ha gustado inclusive. Me ha gustado inclusive más como me ha enfocado Replique. Pero no llegan a puntuar ninguno de los dos. Vamos a ver en personajes si cambia un poquito la cosa. Preocupante. Preocupante esta batalla. Aquí es donde se demuestra. Porque la FMS Argentina está sobrevalorada. Chillidos a rimas vacías. Que no son para tanto. Porque bueno. Es la vehemencia. Lo sentimental que tienen los argentinos. Esa pasión con la que viven todos en la vida. Y aunque no hayan dicho nada. Pues nada. Hay que gritarlo. Lo dicho. Esto parece una FMS México. Jack en Cinquilopedia. Y la organización lo sabe. Me gusta. Él estuvo en Marvel. En esto yo le muestro la reacción. No pisa en la plaza, ni en la cárcel, ni en la ficción. Mal el camino de ver. No es el perro. Que problema de la menta nunca te escapaste. Veo. Como siempre fuiste prisionero. De tus ambiciones y de tus internos duelos. De mis internos duelos. Yo lo que tengo si que son externos vuelos. Dense cuenta que acá no me hago drama. Se escapó de la plaza con dos meses de la fama. Vos sos la cárcel, yo soy la plaza. Él tiene barrotes, yo barras, bombos y cajas. Los pibes rapeando mientras que se rancha. Vos tenés cuidado a tu oído, llegan a la avalancha. En la plaza, la plaza, la plaza, tiene la razón. Una plaza y una cárcel que me llega al corazón. A mí en la plaza no me encerran por ninguna razón. Me quedo en la plaza y lo hago por pasión. No. Uno por la de antes también. No lo veo nada mal. Tu plaza no sé de dónde. No estaba mal. Mi plaza era del sur. Y vos te fuiste de duras plazas de capital. De capital porque hablas tanto en mi plaza. Yo en un monumento de alabastro. Mi alabastro. Estás rotando, corriendo, pensando tanto. Que no te das cuenta que entro de veces en cuando. De veces en cuando. Y en esto no habrá. No me bajes el repli. Si que estás preso de sus propias palabras. Ojo. Aparte, sí que le meto para atrás. En la plaza ganaste fama y no fuiste nunca más. No, no soy preso de la barra. No, no soy preso de la barra. Vos pensá como que se arma. El ritmo que entra mientras se desangra. Nadie sabe si mi bestia sale de su jaula. Su bestia sale de su jaula. Estás hablando de cosas que le enseñan en el aula. Pero el dedo lo acribilla. De la plaza por la cálcera. Y al repli se lo coge el mochilla. No. Se lo coge el mochilla. Estoy entre barras viendo como la gente fría. La gente encerrada, algunos inocentes. Vos pensá que eso te parece decente. Qué mal, creo que lo ha dejado mal y todo. Vale. Puestra en escenas que ni eso. Minuto libre, a ver si cambia un poquito la cosa. A réplica a veces hay que dejarlo libre totalmente. En libertad. En su hábitat natural. Para que explote. Misio a lo suyo. Misio a lo suyo. Por eso no me gusta ver los del directo. Porque hay más relleno de Misio que barras de force para hacer un punchline. Entonces, ojo, están repitiendo bastante bases en FMS Argentina. Creo que se la pusieron a Papo con lo del Dirty Bastard, si no me equivoco. Si los afórmenlo, un tenelo. Mejor vistraliza tu sendero. Mis manos son luces de fuego. Te abducen en los cruces arcabuses que disparan fuego. Como los en la colonia. Como Colón colonizando a tus encodias. Bellado, desentierro, mumias. Te toca la puerta, viene la adonia. Con un arma escondida que te agodia. Episodios se custodian. Pongo el odio dentro de tu fobia. Mo' pensa bien, quiere ese que hace parodia. Tu mente gira y gira como Noria. Rompo trayectoria. No pases la línea divisoria. O divido tu cráneo en partes similatorias. Tu im... Venga va, venga va. Vamos a gritarle por gritar, en serio. ¿Qué es lo que nos está dando, Reflick, loco? Se enoja como Paman en la hoja. Mi verdad se plama. ¿Siga de qué? ¿Siga de qué? Ha hecho una de más, si no he contado mal. Y vacío totalmente. Lo que me da bronca es que le griten simplemente por rimar. O sea, por hacer una consecución de rimas, ya el público le grita cuando realmente ha hecho pushlines vacíos. Es algo que no entiendo, ¿verdad? Es que habla mierda y deja poco pa' que hable. Es que a un tipo que no se puede entender, en realidad alguien capaz no le puede responder. Buena idea, mala interpretada. Porque se siente freestyler, pero para mí esta izquierda no puede ganarme porque se reverba. Contra mí no a vos no haces nada, sos una mierda. Parate enfrente, te doy yo una explicación de lo que es ir para afuera y representar la nación. Lo que es todo ese hater que te tira con pasión, que a vos no te importe nada y no te escriba ni un reclón. Contra lo dentro y afuera. Básico no, lo siguiente de toque. Mira que me gusta este hombre, eh. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De uno y medio! Solo dejo en uno. ¡Ah, sí! ¡Uy, mi mamá! ¡Porque se siente sincero y sos una mierda al lado de tu compañero! ¡Es la verdad! Tranquilo, guacho. Técnicas ha intentado hacer estructuras, pero muy vacías. No le vamos a dejar en uno, pues está en escena. ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Apunto algo de toque! A mí personalmente, de toque... Esta base también está lista ya. De toque, como decía, personalmente me gusta mucho. Es uno de mis excesos preferidos en Argentina. Pero es que está haciendo una batalla paupérrima. Se cree mejor que el resto, se cree mejor que el fresco. Se cree que competir contra él no me lo merezco. ¿Qué es? Pero en esto ya ni lo escucho. Yo me merezco estar acá, gacho, y a vos te falta mucho. Venir acá, ponerle más empeño. Si te sentís que del escenario vos sos el dueño. Aparte, quédate a la izquierda. Se fue para la música. Hice una canción, para mí fue una mierda. La comparación de toques. Esto, esto, lo tío es una mierda. Torrazo. Representa al obelisco. Relleno a los forces. Agua en el consorte. ¿Qué es? Cada vez que diga mierda, chupito. Cuidado que viene en esto. Malísimo minuto libre de toques. Vamos, reflix. Futuame algo. Futuame, guacho. Tranquilo, guacho. Hágale. Mierda, chupito. Amparo en tu deseo más caro. Se da vuelta, no tiene claro. Habla de mi tema, de mi opinión en batalla. Pero tu corazón es el que se calla. No habla nada profundo, nada sentimental. De eso es lo que me quejo justo. De que solamente se habla de batalla. ¿Será que lo abstracto les falla? O que su subconsciente pierde esa esencia que pocos tienen y se mueren. Vuelven al lugar, a ese umbral. A conseguir ese material que no quiero ni ver más. No quiero nada tuyo si me parece falso Vos no sabéis rapear, no llegas al level que yo te alcanso Vos podés hacerlo conmigo, te quedamos un panso Mientras que yo sigo duro, vos equis manso Tomar el limmanso Entre las catálisis que lanzo Es el análisis abstracto Mírame así, mírame con esos ojos Veo que no sos vi Ok, no había puesto el cero de antes No pasa nada A veces la tecla del cero empieza a fallar Es lo que tiene a abusar de ella, que por cierto La voy a tener que cuidar mejor Bueno, por lo menos nos hemos hecho un par de bailecitos Poco más ¡Silencio! Tranquilo, guacho ¡Silencio! Arranca, repli Necesitamos el respeto de broma ¡Silencio! Yo no me considero mejor que nadie ¿Cómo? Para mí los mejores no existen Te estás equivocando, bro Si tanto hablas de los mejores ¿Será que estuviste buscándolo? Todo el tiempo te reducís a eso Estás en una carrera palestral contra tu ego Y se te quiebran los huesos Sí, ¿cuántos ha hecho? Veinte, ¿no? Sí ¿Cuántos barras ha hecho? Lo que traigo no lo alquilo Vale Se me quiebran los huesos Es que hay que tener en cuenta Que al patearle la cabeza a alguien Pesa como cinco kilos ¿Y el sentido? ¿Dónde se ha quedado? Y que desde que empecé Estoy buscando la mejoría No todos como vos nacemos buenos Algunos buscamos la mejoría Como la mayoría ¿Vas a hacer más? Yo no me quedaría tu cabeza Me quebraría el pie de lo hueca Que está esa mierda espesa Que estén presos ¿Ves? Que ustedes se distraen en lo falso banal Mientras yo cumplo mis proezas ¿Ves? Vamos a ponerlo Claro Tranquilos guachos Esto Pararlo Es un insulto Al freestyle Ahora cada vez que respira un MC Vamos a parar una batalla Este Silencio chicos Silencio Claramente cumple sus proezas Y demuestra el modo Ok Mamá Este año en la FMS Es algo último de todos Y por si alguien se lo pregunta Creyó que estaba primero Pero vio al revés la tabla Entonces se siente que está en la punta Mamá Es algo último de la competencia más grandiosa Bueno Pero nosotros tenemos un buen lazo Igualmente esto orgulloso De cada prosa De formar la forma en la estrofa Arrojar en la hoja Lo que te enoja y te despoja Eso se arroja Mara Ah pues no Menos más Esto me da bronca Guacho Tranquilos 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 Serapio Aplaudenle Si nunca Nunca se ve una mierda tan bizarra Sobre todo el rapper más inteligente Y el más bueno de todo Que no sabe cómo encuadre en cuatro barras Y yo me puedo confundir Pero tampoco soy un racista ¿What? Porque soy igual que cualquiera de estas personas No me siento un especialista ¿What? ¿Qué racista? ¿Really? Y Replik No vuelve a entrar a la base Replicado suyo Yo no soy especialista en ningún tema No lo sos pero lo busqué hacer Ese es tu problema ¿Ah? Tienes que ser lo que sos Y ya está lo que sea Mejor se trate bien Y cumplí mejor tus tareas ¿Qué? ¿Cumpló mis tareas Saben que no creo que vea Cómo llega este en sí Y lo tapa esta marea Aparte Le respondo con la onda Yo no soy la marea Mendoza Soy viento sonda Venga que sí Soy el viento sonda Yo soy una ola enorme Te deforma mi onda Bomba sonora Drogas Piensa cómo se inociona Ninguno de ustedes pierde Cómo interacciona El teto lo golpea Saben cómo lo barrio Ojo El guacho guanami No creo que me crea Cómo Es una ola enorme en la marea No le molesta para nada Al que surfea Oh vos sos el que surfea Yo sonido en tu pena Intraterrena En tu infierno de genjena Sigo tus consejos Cómo va su deba Mi concepto se eleva Tu concepto se eleva Tu concepto se eleva Pero en esta liga Bien que abajo juega Dense cuenta Que yo no lo expiro Hoy te hago un favor Derechito pa'l retiro Derechito pa'l retiro Para irme a otro lugar Donde me cuido Me voy para Córdoba Para San Marcos Sierra ¿Qué? Dejo de la ciudad Urbanización enferma Nooo Hay una cosa que me enferma Estos guachos que vienen Y no uno es tan jerga Tranquilos guachos No soy tan jerga Son mercenarios No pueden soltar jerga Nunca me piso mi barrio Ah, pues vale Nunca piso tu barrio Porque no quiero verte la cara Ni en un discucionario Yo ni en un cero 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 Ya te la rimo yo De verdad En esto Yo si que no soy un nazi Tenemos estos rapeos Que rapean pero casi Casi Rapeo pero casi A veces fallo Porque yo rapeo cuando me nazi Esto no tiene ninguna frase No se que hacen Dependo de los astros Lo que hacen ¿Qué pasa? Depender de los astros guachos Se cree perfecto Se cree el campeón El dedo no es una lacra Contalo esta semana ¿Dónde te abrieron chakras? Deja de hablar de mierda Habla de algo real No esa mierda enferma Por favor Habla de un sentimiento tuyo No de lo que supone Sobre lo suyo Mirá Hablo de un sentimiento Es que siento lo que hago Y no les miento ¿Qué? En esto Me parece que afana Porque viene a robar Este quien lo tiene ganas Bueno, no tengo ganas No firmé el contrato Hace una semana ¿Qué querés que haga? Primo No tengo otra solución Nada No, no Solo tiene ceros Tampoco una rima Porque mató la canción Porque este se termina Es la devolución En la tarima Rimón Casi la clava en Argentina Casi Consiguen más que un cero De toque Bueno gente He tenido que hacer un corte Porque me ha saltado Una publicidad De un desodorante Muy conocido Que patrocina y publicita La FMS Argentina Ahora si Vamos con el veredicto final De este de toque de réplica Es que recordad Que lo estoy grabando En el directo Por la calidad Porque el video resubido En En Urban Está 360 y no 720 Vamos a ver los resultados Para mi La sensación Es que gana réplica Porque de toque Está mal O sea está mal réplica Pero está mucho peor El de toque Al menos esas son Las emociones que tengo Vamos a verlo En los resultados Matemáticos Bilemétricos De la hoja De puntuación de FMS Y Réplica Y a mi también Me da una réplica 11 A 13 Ojo Que esto nunca había pasado En la FMS Argentina Una puntuación tan baja Es puntuación Elevada Eso sí De FMS México O sea está por encima De la media De FMS México Pero no deja de ser El resultado de FMS México 103 106 Tata 99 107 Juan Orneli 115 124 5 Super alto 105 110 Y Juansin 97 97 Muy igualadas Las votaciones Es réplica ¿Quién arranca? Más Festival de ceros Para los amantes Del freestyle Sí Micrófonos En acción ¿Quién arranca? Venga Misio Dile lo importante Que es quien arranca Silencio Arranca Sí señores Arranca Decime Lo vicio Decime Lo vicio Ah bueno Venga Cada mano arriba Es un cero Arranca El toque Manos Arriba Dale Eh Cada vez que ha quitado Las manos Es un cero Arriba Y si lo damos En 3 2 1 Tiempo Vaya a ser realista No me hace falta Flotar en la pista Dale para notar Lo que este no me insista Voy a ser muy realista Ven y de gracia Sos hijo del sonidista Soy hijo del sonidista Soy el hijo del sonido Sobre cada freestyle Eso es lo que no entiende Tu mente no es analista Tienes un problema Tienes un problema frente al gran alquimista Sí Al gran alquimista Uno por la de antes Que en la alcancía Guarda de la pista Cosas ricas Cosas que le significan Cosas que a mi voz me tirás Pero no me pican No te pican En la pista Tierra la vista Se cierra la lista Perra no insista Vos dejás que entre sobre pista Pa' que entiendes Que este borra Se curita Con flow Un poco más Me parece que me toca Contra el mariquita No te escuché No me digas que no Porque el dedo agarra En el vino Y te detonó ¿O no? No La verdad no Esa frase juro que me impresionó ¿O no? Lo que interrogó el bobo Lo perforro y lo detono Primo, ¿entendés este trance sonoro? Mirá En esto le muestro sanciones Primo no No tengo primos maricones Lo hago bien En esto le tiro de nuevo Y primo si se suben Se paran y ponen fuego Oye, te pongo ceros Realmente no es racista Que se pone sobre pista Hermano Si sabes de donde vengo No dije que no lo quiero Dije que no tengo En esto Yo no soy el guó Pero tengo primos con huevos Distintos a vos No te ves ninguno Y tú no tienes otra distinción Que el cero Si mañana te nace uno No lo vas a querer Pelotudo ¿Qué crees? Mejor me empezar A tener un poco más Un poco Populista Amando Poder repit Pero alguien por allá Seguro lo predijo En esto Si que lo respeto Me nace un primo maricón Y al igual que vos Te acepto Te acepto De cero y medio Que no tiene intelecto Que solamente lo suyo Es imperfecto Ya no batallo Ahora improviso conciertos Ahora improviso conciertos Casi pero no En fin Me sale una nueva réplica Pero ya sabéis En este sentido En la réplica Ya la diferencia Realmente No debe haber diferencia O sea, perdón No debe haber una diferencia De cinco mínimo Para aquella réplica Para mí ya es de réplica En fin No quiero ver más No me hace falta ver más Para mí es de réplica Me quieren hacer sufrir No hay más Muy populista En la réplica Réplica Muy populista Jugando con ese recurso Sí, a ver si nos divertimos Misio, no sé ¿Quién quiere ver más festival de ceros? 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 Ah Porque yo lo controlo Para no entender nada Al rival Mejor compito solo Competí solo Eso deberías hacer siempre Competir contra uno solo Para aprender tu interior Lo que yo no ignoro No como vos Como que siempre fuiste un bobo Yo nunca fui un bobo Es verdad A este ladrón yo le robo Es más En esto sí que lo contemplo Vengo compitiendo solo Con mis huevos hace tiempo Vienes compitiendo contra los ceros Si tenés tantos huevos ¿Por qué no lo estás poniendo? Atravieso tu casco Siempre que entro Por eso me da Con tu forma y tu dialecto Yo no tiro rima escrita Normal, suelto dinamita Este me parece que normal Solo se debilita Que no pongo huevos Normal que esto compita Yo no pongo huevos Mi rival no lo amerita Tu rival no lo amerita Lo que pasa es que mi mente Se singulariza Instrumentaliza Maleficio Siempre se desquicia Por eso es que la situación La enfervoriza Y en el campo Algo que me formaliza Yo te dejo A vos Ya no va al cero En el campo Está la mentaliza O si no me como Un chicle de mentaliza Yo de mentaliza No te arrepientes De lo que digas Para que veas Como soy un great diga Entro para el fondo Y buscando mi rima Sí, sí, busca Busca las rimas Porque no las encuentras A todos los cordones Yo pienso la respuesta El texto lo hace y no lo juna A todos los cordones Pienso la respuesta Con este ninguna ¡Ay! Cállate en a vos Ata sus cardones Pero no hasta ningún cabo Cuando entro muy claro Mi actitud sartado Pocos pueden entender Que lo suyo es en vano Yo a modo de protesta Me voy Yo es que no quiero ver más No quiero ver qué pasa Yo me voy Os dejo con los jueces De FMS Argentina Con replic de toque Emisión y compañía Yo me voy Yo me voy De verdad No, me voy Me voy Tranquilo cuachos Pero qué batalla es esta Tranquilo cuachos Tranquilo Somos En fin En verdad Juancín no ha dicho Ni repic Ni de toque Ha dicho Dos Resultado División Ha ganado Dos Bueno En mi caso El cero Ya Es que No puedo dar un veredicto A esto O sea Ha ganado el cero O sea No hay más Ha ganado el cero Ya está O sea El cero Ha prevalecido Ante replic Y de toque Y de toque Ganó el cero Guachos Tranquilos Hasta aquí Amantes del freestyle La reacción de hoy Este replic Versus de toque Muy Muy bajo de nivel Tenía razón Amantes del freestyle Un festival Total de ceros Va de más a menos La batalla Tiene algunos momentos De lucidez De replic En primera instancia Las sensaciones mías Es que se la llevaba Por poquito Antes de las réplicas La hoja Dice que es réplica Ok Hasta ahí Todo correcto Podemos proseguir Con ese camino En la réplica Ya se le hubiese dado A réplica Nuevamente Aunque la diferencia Sea de un solo punto Y ya en las réplicas Es que No espero mucho más Porque van cansados Ya los MCs Es muy difícil Ya en las rondas finales Una vez termina El deluxe Esa ronda a capela Ya esa ronda Vienen cansadísimos De hacer freestyle Y es difícil Que salgan buenas rimas Pues ya no hablemos De una réplica Y de una segunda réplica Pues mucho menos Que es lo que ha pasado Ya la última réplica Totalmente innecesaria Fuera de contexto Fuera de lugar Ha ganado el cero No ha ganado ni de toque Ni réplica Ni el freestyle Ha ganado el cero Dicho lo cual Amantes del freestyle En la caja de comentarios Me podéis dejar Todas las batallas Que queréis que racione De esta FMS Argentina Me habéis recomendado Mucho por el nivel La de MKS Contra Papo Así que probablemente Esa sea la próxima Si queréis que sea Decirme en la caja de comentarios Como digo O si no Por aquí En mi Instagram Ahí lo dejo Para que me facilitéis Las batallas Que estiméis oportuno Podemos charlar Hablamos Preguntas Duda Sugerencia Lo que queráis Amantes del freestyle Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!